Después de presenciar la dudosa actuación de policías y soldados, como vimos en las imágenes, consultamos con el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Esto es lo que ha dicho. Esto es parte de una realidad que yo no he dicho, ¿verdad? Que existe. Así se refirió el ministro de Gobernación al observar el video donde supuestamente evidencia dos agentes de la Policía Nacional Civil y dos soldados del Ejército de Guatemala liberar a un presunto delincuente que minutos antes había sido detenido y ante lo cual se inició una investigación por un tribunal interno. Estaremos con la conducción de ellos para que el tribunal decida, analice el caso, se documente como corresponde y de lo que de ahí ocurra, que puede ser, miren, esto es una falta, estamos hablando de un tribunal que se integra con abogados nuestros, una falta, hay una sanción disciplinaria, pero si eso constituye delito, entonces hay una consignación inmediata al Ministerio Público. A decir del propio ministro, este tipo de casos no son nuevos, pues se tienen varios antecedentes. Solo en estos primeros siete meses ha habido una consignación de aproximadamente 200 elementos de PNC que han sido sorprendidos y descubiertos vinculados a organizaciones delincuenciales y criminales. Por el Respeto a la Vida, Telediario, Información Actual.